...podamos asumir esta posición. Hoy está con un tuit, piensa que se cambia el país y así no es. Yo estoy apoyando al presidente, estoy a favor del gabinete y estoy por la unidad de la bancada. Si esa es la decisión, sería una dictadura. Llamo a los más colectistas a que podamos asumir esta posición. Seguramente que habrá de nosotros que señalen lo contrario. Nosotros necesitamos estar unidos. Yo no sé cuál ha sido el motivo, la razón de sacar pronunciamiento en el sentido de que no van a respaldar al gabinete. También quiero expresar que el sentimiento es exclusivamente para la designación a la señora Mirta Basses, porque la señora Mirta Basses no se ha comprometido durante campaña electoral, no ha transmitido ese compromiso que nosotros muy bien hemos recorrido, no solamente en el regional, que también ha recorrido a nivel nacional con nuestro señor presidente. Por eso que nosotros tenemos la plena condición que tenemos que seguir manteniendo esta línea. Nosotros como congresistas de bancada no nos hemos reunido, no nos han convocado. Para mí también ha sido algo sorpresivo leerlo en las redes sociales. Pensé que era una broma o no. Pero al final siempre hemos salido con una posición en apoyo al presidente por la gobernabilidad del país. No podemos molestarnos cuando nos sacan de un cargo porque por algo es un cargo de confianza. Hacerle recordar la decisión. Y bueno, pues para el primer gabinete obviamente había algunas coordinaciones pequeñas, pero bueno, igual nosotros que somos del partido o la bancada hemos dado el respaldo total. Y para la segunda composición no hemos sido informados para nada. Si se desvía, sencillamente empieza a poder generar esos trabajos a favor, como siempre lo hacían de los grupos empresariales, sencillamente ahí sí está pues de nosotros nuestra decisión de que no damos la confianza que corresponde. Conozco este comunicado porque nosotros no nos hemos reunido en bancada para tomar estas decisiones. Nosotros regresaremos esta semana, seguramente nos vamos a reunir recién y analizaremos todo ello, pero sin embargo llamo a la reflexión a la unidad de bancada porque esto no le hace bien más que todo al país. Son ligeros en tener que hablar, mire usted, la congresista Betsy Chávez es de la bancada de Perú Libre, lo propio la señora Diná Boloarte. Entonces yo no sé cuál es su pensar de ellos, el por qué se expresan de esta manera. Nosotros como bloque magisterial, incluido el presidente Pedro Castillo Terrones, somos invitados al partido Perú Libre. Y nosotros no nos vamos a vender por mezquindades. Acá no hay que métete al centro, vete a la derecha. Acá manda el pueblo. Acá no hay que métete al centro, vete a la derecha. ¡Gracias!